Hola chicos, este es el canal de Sofía García, tiktoker. Hoy voy a estar jugando con la mía Ana Sofía, Broke Heaven, y pues sí, vamos con ella. Y no olviden, suscríbanse y dan a like, y si quieren, comenten. Y pues sí, vamos a ver, Broke Heaven, espero que ella esté aquí. No sé, ¿cómo está? Bueno, estamos... No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Agarrar... 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 Casa... Casa... Agarrar... 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 ah coffee ah di di hola hola youtube ah youtube youtube twitter ¿Puedo pasar bien? Ok ¿Puedo pasar bien? 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a decorar 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 que te salpique que te salpique por eso la daño y y pizza ok ok estamos yendo una 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 que tú que tú como una igualita que tú ok aquí estamos comiendo y pues sí bye chicos mira di bye mamá di bye a youtube 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 say bye to youtube youtube bye suscríbanse y dale like si quieren comentar bye 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 bye